Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la educación financiera y los derechos de los trabajadores. La educación financiera. Tarjetas de tiempo. Esa es una forma de registrar las horas de inicio y de finalización de los turnos de un empleado. Cuando llega usted al trabajo va a fichar la entrada y cuando sale del trabajo va a fichar la salida. Muchas empresas usan un formato virtual para registrar esto y tiene que recordar que es muy importante registrar cuándo entró y cuándo salió porque es posible que no le paguen las horas si no registra eso. Aquí es un ejemplo de las declaraciones de algunas ganancias que dictan cuánto trabajó. Aquí dicen las horas que si trabajó 40 horas en ese periodo ganó esto por la hora y tiene toda esa información. Aquí dice el número de extensiones que determina la cantidad de impuestos retenidos. Aquí son los detalles de los impuestos sobre la renta federal, los estatales y locales que paga usted. Aquí los ahorros de su 401k que es para cuando se jubila y tiene así los gastos flexibles, cuentas para cuidado de la salud de un niño o cuidados de dependientes que usted puede tener. Aquí es un ejemplo del cheque que usted usa para depositar en su cuenta. Puede también registrarse para ganar, digo, para que tenga los depósitos directos, para que el cheque vaya directo a su cuenta y no tenga que recibir un cheque físico. La bancaria en los Estados Unidos. ¿Qué necesita llevar usted para abrir una cuenta bancaria? La información personal. Va a necesitar su nombre completo, su ubicación de su domicilio, su fecha de nacimiento y su número de teléfono. También va a necesitar su número de seguro social o su número de pasaporte. También una licencia de conducir o alguna identificación estatal. También pues dinero, si va a tener o usar efectivo o cheque para poder realizar su primer depósito. Algunos bancos requieren que deposite entre 25 a 100 dólares para abrir una cuenta bancaria. Entonces tenga listo o el cheque o el efectivo. Aquí son algunas cuentas bancarias. La recomendación que es que abra tanto una cuenta corriente como una de ahorros. La cuenta corriente está diseñada para que el dinero que se utilice para actividades diarias como para compras, pago de facturas o depósitos directos. Puede retirar o sacar dinero tantas veces como usted quiera en este tipo de cuenta y no se gana ningún interés. En las cuentas de ahorro, el dinero que usted deposite aquí lo debería ahorra como para comprar una casa o un auto. A veces hay un límite de la cantidad de veces que usted puede retirar dinero por mes de estas cuentas de ahorro. Y estas cuentas, el dinero que está ahí, si ganan interés y mucho más interés, obvio que las corrientes, porque no tienen. Pero el monto también del interés va a variar por tipo de banco que usted tiene y por el tipo de cuenta. ¿Qué es un sobregiro? Un sobregiro puede ocurrir cuando la cantidad de dinero que usted retira de su cuenta es mayor del saldo que tiene en la cuenta. También eso se puede llamar cuando tiene fondos insuficientes. Esto puede suceder con cualquier tipo de cuentas y no solo sucede con la cuenta corriente, puede pasar en una de ahorro igual. Y muchos bancos cobran 35 dólares por sobregiros. Esto puede considerarse un término para prestamos a corto plazo. En lugar de cobrar intereses, el banco cobrará una comisión por el sobregiro. Para evitar cargos por sobregiro por fondos insuficientes, aquí hay una gráfica que le da unos consejos. Configure alertas con su banco para que le avisen si ya está su cantidad en la cuenta, ya está bajando. Mantenga usted un registro de su saldo, lo que ha gastado, lo que está recibiendo de dinero. Vincule una cuenta de ahorros a su cuenta corriente para que pueda ser depositando, si es necesario, de una cuenta a otra. Y regístrese para una línea de crédito para sobregiros, para que sepa cuando ya está llegando a ese límite y no llegue a tener los fondos insuficientes. Aquí son unos bancos populares en los Estados Unidos. Algunos bancos son como Bank of America, Wells Fargo, PNC y Citibank. Después de elegir un banco, asegúrese de descargar su aplicación para poder ver sus transacciones y su saldo, cuánto dinero hay. Eso solo significa cuánto dinero hay en sus cuentas. Puede utilizar un cajero automático de un banco diferente al suyo, pero puede que le cobren comisión por hacer eso. Y aquí son los logos que usan esos bancos. Este es Wells Fargo, Bank of America y Citibank. La tarjeta de débito. ¿Qué es una tarjeta de débito? Es una pequeña tarjeta de plástico que se utiliza para comprar artículos en tiendas o en línea. También puede utilizar las tarjetas de débito para retirar dinero de un cajero automático. Para hacer esto necesita crear un número de identificación personal o un PIN y nunca le diga su PIN a nadie, no lo diga en altavoz. Y cuando esté escribiendo su PIN en el teclado, asegúrese de cubrirlo cuando lo está registrando. Aquí es un ejemplo de una tarjeta de débito. Aquí va a tener la marca del banco. Va a decir ahí como Wells Fargo, Bank of America. Aquí es el número de la tarjeta. Y aquí va a tener su nombre. Aquí va a tener la fecha de vencimiento. O sea, cuando se caduce la tarjeta. Y aquí es un chip inteligente que también solo es para que funcione la tarjeta en diferentes cajeros. Aquí abajito solo es el logo de la red de pago. O sea, va a ser como MasterCard o Visa o cosas así. Y eso es lo de enfrente. Lo de atrás aquí tiene la banda magnética. En esta área usted va a tener que firmar. Pone su nombre, su firma. En esta sección va a haber un número. Ese número es el código de seguridad. Y esto también es muy importante para dictarlo. Si está haciendo una compra, luego le preguntan por el código. Aquí va a haber un holograma. Que es solo también como una parte de la tarjeta de seguridad. Aquí va a estar la información del banco. La información de contacto del banco. Por si quiere llamar por algo. Aquí puede encontrar el número. Y luego aquí atrás también hay un logo de las redes. Que es una tarjeta de crédito. Este también es una tarjeta pequeña de plástico que se utiliza para comprar artículos. Con dinero de una, pero es para, de dinero de una institución financiera. Y que un cliente acepta pagar en una fecha posterior. El uso del dinero de la institución tiene un costo llamado tasa de interés. O sea, este, esta tarjeta no tiene dinero que usted ya tiene. Es más como una promesa que va a decir. Ok, yo puedo pagar estos 20 dólares al rato, pero ahorita lo voy a pagar con crédito. Estas tarjetas se pueden utilizar en persona, o en una tienda, o en línea. Y por lo general requieren una firma. Recibirá un estado de cuenta al final del ciclo con las compras que ha realizado. Y por las que debe realizar pagos. O sea, después del ciclo, o antes que termine el ciclo, usted tiene que pagar la cuenta de su tarjeta. Todo lo que pagó usando esa tarjeta, ahora sí ya lo tiene que pagar con dinero. Porque antes pues lo pagó con crédito. Si paga el monto total cuando vencen los pagos, no se le va a cobrar interés. Entonces, si no lo paga, si no paga el total, se le puede cobrar una tasa de interés de hasta 29%. Y eso significa que luego en el futuro, si no lo está pagando antes de la fecha que se vence ese pago, va a tener que pagar más por el interés. Entonces, asegúrese de estar pagando su cuenta antes de que se vencen esos pagos. Y aquí también es un ejemplo de la cuenta de la tarjeta de crédito. Sería aquí el dinero total que compró de cosas. Si hay interés, aquí le va a decir. Y aquí tiene la información. Igual como la tarjeta de débito, se ve casi igual la tarjeta de crédito. La diferencia es que pues la de crédito, como ya dijimos, no está vinculada a una cuenta con dinero. Es solo crédito. Consejos para generar crédito. Para generar crédito en los Estados Unidos, usted debe abrir una tarjeta de crédito. No tenga más de tres tarjetas de crédito a la vez. Un buen número es como dos. Cuando solicite una tarjeta de crédito normal, asegúrese de que tenga recompensas en efectivo y que no cobre intereses anuales ni tenga una tasa de interés alta. No gaste dinero en su tarjeta de crédito que sabe que no va a poder devolver. O sea, no esté comprando cosas de 10 mil dólares si sabe que no va a tener 10 mil dólares para poder ya bien pagar lo que compró. Buenos hábitos crediticios. Primero, pague sus facturas de crédito a tiempo. Eso ya habíamos dicho, es muy importante que haga eso o se le va a acumular con el interés y va a tener que pagar muchísimo más que antes. Pague todo su saldo. Páguelo así toda la vez cuando pueda para que no, otra vez, no tenga que estar pagando por el interés. Y mantenga una baja utilización. Trate de no estar usando su tarjeta de crédito tanto para compras súper pequeñas si es que no los va a pagar justo después de haber comprado las cosas. Consejos para la puntuación de crédito. Es un puntaje de crédito. Es un número que evalúa la solvencia crediticia de un consumidor y refleja el historial crediticio. La puntuación puede oscilar entre 300 y 850. 300 siendo lo más bajo y 850 siendo lo mayor, lo mejor. Cuanto mayor sea la puntuación, más digna de confianza se considera una persona para poder pagar las cosas en el futuro y luego puede que si tiene una puntuación muy alta que los bancos confíen en usted para poder pagar sus deudas y entonces puede que le den más préstamos por esa razón. Pague siempre su tarjeta de crédito a tiempo, ya habíamos dicho eso, y no realice pagos atrasados. Eso le va a dañar su puntaje crediticio. Entonces, asegúrese de estar pagando todo esto a tiempo. La banca móvil. La mayoría de los bancos tienen una aplicación que usted puede descargar en su teléfono. Puede consultar ahí su saldo, puede transferir dinero entre cuentas y hasta puede depositar cheques. Regístrese para obtener su cuenta. Es posible que primero deba registrarse en su banco en persona o crear un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión en el sitio web de su banco. Esto va a variar según el banco. Luego descargue la aplicación. Es posible que algunos bancos le pidan que cree un PIN de banca móvil, pero este debe ser diferente del PIN de su tarjeta de débito. Si está utilizando la aplicación del banco, puede depositar un cheque en su cuenta. Para hacer esto, deberá ingresar a la aplicación, hacer clic en depósito móvil y le indicará que tome una fotografía de ambos lados de su cheque ya firmado. Aquí es un ejemplo. Esta es la aplicación del banco. Va a hacer clic en depósito móvil. Va a tomar una foto del cheque, de lo de enfrente y lo de atrás del cheque y luego ahí va a poder depositar el cheque de manera por la aplicación. Depósito directo. Su empleador puede inscribirlo para que le paguen mediante depósito directo. Eso significa que el dinero va directamente a su cuenta bancaria en lugar de recibir un cheque y depositarlo a usted mismo, lo que necesita. Va a necesitar el número de cuenta y el número de ruta. Estos se pueden encontrar en línea si está registrado para la banca en línea. Con su banco también puede llamar a su banco para pedirle esta información y pedirle ayuda. El tipo de cuenta también va a necesitar saber, que normalmente va a ser la cuenta corriente, va a necesitar el nombre del banco y el nombre del titular de la cuenta, que muchas veces va a ser usted. Y aquí también igual un ejemplo de una aplicación, que aquí tiene el número de ruta, el número de cuenta y el tipo de cuenta. Y luego aquí también en el cheque tiene también esta información. Consejos bancarios. Encuentre un banco que está cerca de su casa para que tenga siempre acceso a eso. Pregunte sobre las tarifas antes de abrir una cuenta. Intente encontrar uno que sea gratuito y que no tenga costos mensuales. Los bancos pueden emitir tarjetas de débito y cheques personales vinculados a su cuenta. Eso solo es algo que es bueno saber. Los bancos pueden ayudarle a realizar depósitos. Es decir, que puede depositar dinero en su cuenta bancaria. Puede hacerlo en persona o en línea. Derecho de los trabajadores Salario mínimo y horas extras Ley de normas laborales justas El salario mínimo es $7.25 Las horas extras Los empleadores deben pagar a los empleados una tarifa de horas extras de 1.5 veces Su tarifa regular por todas las horas trabajadas en una semana laboral que supere las 40 horas A menos que el empleado esté extenso de los requisitos de horas extras de la FLSA Que es una acta que dice que los empleadores deben pagarle a los empleados 1.5 veces Cuando superan las 40 horas En Pensilvania es casi igual que el salario mínimo es $7.25 Las horas extras es un empleador tiene que pagar horas extras a los empleados A menos que esté exento de otra manera A razón de 1.5 veces la tarifa de pago regular del empleado Por todas las horas trabajadas que exceden las 40 horas en una semana laboral O sea que usted trabaja más de 40 horas Eso cuenta como horas extras Y si no está exento por cualquier razón Entonces su empleador le debe de pagar 1.5 veces la tarifa que normal Entonces si normalmente gana 7.25 por la hora Le van a tener que pagar 1.5 veces lo que es de 7.25 Después de todas las horas que trabaja que ya pasaron las 40 horas O sea si trabajó 5 horas extras O sea trabajó 45 horas totales en la semana Y son 5 horas de horas extras Le van a tener que pagar esas 5 horas 1.5 veces esta tarifa El tiempo de vacaciones La ley federal dice que no se exige que los empleadores ofrezcan vacaciones a sus empleados En Pennsylvania eso es lo que dicen Que los empleadores igual no están obligados a proporcionar a los empleados beneficios de vacaciones renumeradas o no Un empleador debe pagarle a los empleados el tiempo acumulado de vacaciones pagadas al momento de la separación del empleo Si su política o contrato lo requiere Baja por enfermedad La ley federal no requiere baja por enfermedad renumerada La ley de licencia familiar y médica O sea la FMLA Proporciona hasta 12 semanas de baja no renumerada para algunas situaciones médicas Que involucran al empleado o a un miembro de su familia inmediata O también el nacimiento y cuidado del hijo del empleado En Pennsylvania se aplican las mismas reglas y regulaciones que establece la FMLA O sea estas mismas La baja médica y de maternidad Para la ley federal Los empleadores que emplean a más de 50 personas Otorgan a los empleados calificados hasta 12 semanas de licencia No renumerada para el nacimiento y cuidado del hijo del empleado Hijo adoptivo o hijo de crianza El cuidado de un familiar directo La atención de la condición médica del empleado Los empleados deben haber trabajado al menos 1.250 horas durante los últimos 12 meses Antes de que pueda comenzar la licencia FMLA En Pennsylvania todos los empleadores públicos y privados con más de 50 empleados Dentro de un radio de 75 millas Deben ofrecer FMLA a los empleados calificados O sea las mismas cosas que dictamos ya de la ley federal Los empleados califican si están empleados durante al menos un año Y un mínimo de 1.250 horas para la licencia renumerada Tener que ser empleado permanente Haber trabajado al menos 4 meses en presente mes financiero Y la empresa está registrada bajo la FMLA La licencia por vacaciones La ley federal requiere que los empleadores del gobierno federal Permitan a sus empleados tomarse tiempo libre Renumerado o no durante los días festivos La ley de Pennsylvania no exige que los empleadores privados Proporcionen vacaciones renumeradas o no renumeradas Un empleador privado puede exigir que los empleados trabajen en días festivos Y no tienen que pagar más o menos que el tiempo trabajado califique al empleado para recibir horas extras La hora de comida o de descanso La ley federal no se requieren almuerzos ni pausas para el café Los descansos cortos que duran entre 5 y 20 minutos Se compensan y se incluyen en las horas de la semana laboral En Pennsylvania, los empleadores deben proporcionar un periodo de descanso de 30 minutos A los empleados de entre 14 y 17 años Que trabajan más de 5 horas consecutivas Los empleadores no están obligados a proporcionar descanso a los empleados mayores de 18 años Si un empleador proporciona un descanso de 20 minutos o menos, se le debe pagar Tipos de preguntas que su empleador no le puede preguntar No le puede preguntar su edad, en qué año nació Su estado civil o familiar, o sea, si está casado o si tiene hijos Su estatus de trabajo o visa o su ciudadanía No le pueden preguntar si es ciudadano estadounidense Tampoco le pueden preguntar su estado de discapacidad, si tiene alguna discapacidad o afección médica No le pueden preguntar de su religión, cuál es su religión o si está practicando Tampoco le pueden preguntar de su registro de arresto o sea, si ha sido arrestado La legislación La ley de igualdad salarial de 1963 estableció que es injusto pagar salarios diferentes a mujeres y hombres por el mismo trabajo Ley de derechos civiles de 1991 Dice que los empleadores no pueden discriminar a los empleados por motivos de sexo, raza, color, origen nacional o religión En los Estados Unidos la ley federal lo protege de ser maltratado por un empleador o compañero de trabajo Es muy importante saber eso El título 7 de la ley de derechos civiles de acoso sexual La insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales u otra conducta verbal o física El comportamiento no tiene que ser de naturaleza sexual y puede incluir comentarios ofensivos sobre el sexo de una persona O sea, ese título los protege sobre eso Si es víctima de una situación similar, es importante recordar que tiene que documentar todo Por ejemplo, su experiencia con el acosador, la hora, el lugar, los detalles y si hubo testigos Dos tipos generales de acoso sexual El primero es quit pro quo Que es cuando una decisión de empleo, que sea como ascenso o asignación Se basa en la sumisión del empleado Ambiente de trabajo hostil Ocurre cuando el comportamiento de un individuo hace que el ambiente de trabajo Sea intimidante, hostil e interfiere irrazonablemente con el desempeño laboral de un empleado Si siente que ha sido víctima de acoso laboral Puede presentar un reclamo ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo La Ley de Discriminación por Embarazo de 1978 dice que los empleadores no pueden negarse a contratar a una persona embarazada Ni despedir a una empleada que quedó embarazada La Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1966 o ADEA dice que los empleadores no pueden mencionar la edad ni decir que se prefiere una determinada edad No se puede solicitar la fecha de nacimiento o graduación en una solicitud y no te pueden obligar a jubilarte a cierta edad Los empleadores pueden preguntar si el solicitante tiene más de 16 o 18 años Y también protege a los solicitantes y empleados de la discriminación por motivos de edad La Ley de Estadounidenses con Discapacidad o ADA, ADA La Ley de Estadounidenses con Discapacidades garantiza que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que todos los demás Los empleadores deben proporcionar adaptaciones razonables a los solicitantes de empleo o empleados calificados La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 1970 reduce la probabilidad de que los trabajadores mueran o sufran daños graves en el trabajo Los empleadores deben proporcionar un lugar de trabajo libre de elementos nocivos con normas o reglamentos de precaución establecidos si es necesario Aquí hay algunos requisitos para los empleadores de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional Proporcionar que los empleadores deben proporcionar un lugar de trabajo libre de riesgos graves reconocidos y cumplir con las normas, reglas y regulaciones vigentes También deben asegurarse de que los empleados tengan y utilicen herramientas y equipos seguros y mantengan adecuadamente este equipo Que utilicen códigos de colores, carteles, etiquetas o letreros para advertir a los empleados sobre peligros potenciales También deben establecer o actualizar procedimientos operativos y comunicarlos para que los empleados sigan los requisitos de seguridad y salud Los empleadores deben brindar capacitación sobre seguridad en un lenguaje y vocabulario que los trabajadores puedan entender Proporcionar exámenes médicos y capacitación cuando sea necesario También deben llevar registros de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo Note que los empleadores con 10 empleados o menos y los empleadores en ciertas industrias de bajo riesgo están exentos de este requisito ¿Qué es una lesión laboral? Es cualquier lesión, condición médica o enfermedad causada por el trabajo de una persona De acuerdo con la sección 301 de la Ley de Compensación para Trabajadores de Pensilvania La ley no enumera tipos específicos de lesiones aparte del requisito de la condición que debe estar relacionada con el empleo del trabajador Además, una lesión laboral también incluye enfermedades profesionales y condiciones preexistentes que se ven agravadas por el trabajo de una persona Eso significa que todo, desde huesos rotos hasta torceduras y en cingues pasando por alergias a látex y hepatitis puede considerarse una lesión laboral ¿Qué es la compensión laboral? La compensión laboral es un seguro que proporciona beneficios en efectivo y o atención médica a los trabajadores que se lesionan o se enferman como resultado directo de su trabajo Si la respuesta a cualquiera de las siguientes preguntas es sí Puede ser elegible para recibir beneficios financieros según la Ley de Compensación para Trabajadores de Pensilvania ¿Ha sufrido alguna lesión en el trabajo? ¿Esta lesión requirió atención médica o tratamiento de algún tipo? ¿Ha faltado al trabajo y ha perdido salario debido a esta lesión? Si ha respondido sí a una de esas preguntas, es posible que pueda ser elegible para recibir beneficios Y a lo mejor se está preguntando si estoy ilusionado, ¿qué hago? Por favor, concéntrese en su salud, obtenga tratamiento médico o lo que sea necesario primero Cuando sepa que necesitará compensión laboral, use la prueba de tres preguntas, infórmeselo a su equipo del ANSI y a su empleador Obtenga su LIBC 500 y la lista de médicos del panel Comience a mantener registros de responsabilidades en el lugar de trabajo, si es que todavía está trabajando en ese lugar Los síntomas y los cambios de su salud y todos los cargos médicos Los próximos pasos pueden variar ampliamente dependiendo de múltiples factores Y es posible que se necesite el asesoramiento de un experto Sabremos a quién contactar por usted, entonces no se preocupe de eso Aquí son unas fechas importantes 21 días desde la lesión 21 días, tiene 21 días para reportar un accidente o incidente de trabajo que resulte en una lesión Si espera demasiado tiempo, como 120 días, es posible que no obtenga ningún beneficio de compensión laboral Entonces trate de reportar el incidente lo más antes posible 21 a 90 días después del aviso Un empleador o compañía de seguro tiene 21 días después de recibir el aviso de la lesión Para aceptar que la lesión está relacionada con el trabajo Y emitir un aviso de compensación pagadera o aviso de compensación temporal pagadera O para denegar el reclamo y emitir un aviso de denegación de compensación Pueden rechazar su reclamo por hasta 90 días De lo contrario, si se vuelve permanente aviso de compensación pagadera Y se necesita una orden judicial para suspender el pago 3 años Si se rechaza su solicitud de beneficios de WC Tiene 3 años a partir de la fecha de la lesión para presentar una petición de reclamo Si espera los 3 años ya no va a poder hacer nada Muchas gracias por unirse y ojalá aprendieron mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!